Bueno, estamos aquí y es un gusto tener con nosotros a Chanda. Ella es una psicóloga gestalt, también, bueno, pues en este camino de la meditación, del pensamiento indio, que no es hindú, ¿verdad?, sino indio. Has estado por allá, has vivido en la India y has sido discípula en la corriente de Osho. Así es. Aunque me platicabas que directamente no lo conociste. Antes que nada, bienvenida. Gracias por darnos este espacio. No, muchas gracias. Bueno, aprender de otro tipo de cosas, sino de las que estamos nada más habituados cotidianamente. Y te lo digo porque yo no conozco mucho del tema, pero ahora espero poder aprender algo. Pero pues yo creo que un programa como este también se vuelve como meditativo, ¿no?, porque en la medida en que uno transmite las noticias, se queda con algo adentro como, ¿y qué más voy a hacer?, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? Y yo creo que, por ejemplo, en mi camino, yo tenía como una zona cómoda de decir, bueno, soy hija de familia, estudié, me gradué, empecé a trabajar, y como que se va acomodando como ese eslabón de la vida, ¿no?, hasta que pasa algo que nos lleva en una crisis existencial de decir, ¿y eso es todo lo que hay en la vida? Y es ahí en esa parte de que empieza una búsqueda donde los libros no son suficientes, donde lo que se está haciendo en el día a día no es suficiente, porque hay como un vacío interior en donde la pregunta que resuena es, ¿qué más hay después de la rutina de levantarse, ir a trabajar? ¿Un sinsentido de las actividades a las que nos acostumbran a la normalidad? ¿Cómo? ¿Un sinsentido o un vacío? Hay un vacío, como que llega un momento en que ese amor con el que empezamos a hacer algo va perdiendo como su intensidad, como que el brillo que teníamos inicialmente en los ojos cuando hacíamos algo con mucho amor, por ejemplo, cuando tú iniciaste tu proyecto de televisión digital, ha de haber sido un gran momento, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo seguir manteniendo ese amor ante lo que estoy haciendo sin contaminarme, sin volverme a un programa más, que no aporte nada? Y es ahí cuando entra la meditación. ¿Es tu caso? Es mi caso. ¿Tú estabas haciendo las actividades rutinarias de tu vida y un día cambias por algo, por un vacío como estos? Por la muerte de mi padre. Cuando mi padre muere, empieza como una búsqueda de encontrar respuestas de ¿qué pasa cuando uno se va y finalmente qué es lo que se queda, no? Eras muy cercana a él. Sí, muy cercana. Somos una familia muy amalgamada de hombres y mujeres que trabajamos juntos. Y pues se va a un pilar muy importante, ¿no? Entonces, como que no entraba dentro de mi historia, que de pronto mi padre se fuera, ¿no? Era porque como que es quitar algo muy importante. Y ahí empezó una búsqueda de ¿qué más? O sea, mi vida puede acabar en cualquier momento. Con muchos caminos abiertos, pero eliges uno. Claro. Yo ya, en una entrevista anterior que me habían hecho, yo les decía, ¿en qué momento de mi vida estaba? En un momento que podría decir de 10, ¿no? Era exitosa en ese momento, todo iba muy bien en mi carrera como psicóloga, como empresaria. Sentía que había llegado muy rápido a una cúspide que a muchos quizás les costaba mucho trabajo alcanzar, ¿no? A mis 25 años, por ejemplo, yo ya estaba con una primera empresa, tenía una agenda llena como terapeuta, como psicóloga, trabajando y diciendo, ¡guau! Esto va muy bien, ¿no? Hasta que surge algo. Y ahí es donde me cuestiono que la vida realmente es algo, es solo un instante que, si yo no vivo con intensidad lo que estoy haciendo y en conciencia y en profundidad, puedo morir en cualquier momento. ¿Y ahí decides ir a India? Y ahí decido incursionar más, pues ya estaba yo en la carrera de la psicología, estaba terminando mi maestría en terapia gestal, y decido empezar un camino por los diferentes centros Osho en el mundo. ¿Por qué Osho? ¿Lo habías leído? No, curiosamente a mí Osho me parecía como, la primera vez que llegó un libro de Osho a mis manos, decía yo, este es un payaso, ¿no? Por la forma en cómo se vestía, por la forma tan ostentosa, ¿no? Yo veo los libros de Osho en la sección de autoayuda de Sambor, o si hay algo así que me repele un poco, ¿no? Yo decía como Walter Mercado, ¿no? Entonces, pero viajo a Chile, por ejemplo, y justamente en Chile una maestra mía chilena, Adriana Schnacker, acababa de regresar de India. Ella había estado en India y había traído dentro de todas sus experiencias, algo que le había como llamado mucho la atención, que era una dinámica creada por un hombre hindú, un maestro iluminado, y de pronto yo era como la única mexicana que estaba viajando en ese momento a Chile, ¿no? Y me dice, creo que tú tienes las agallas como para conocer esto y hacer esta meditación. Entonces, me metí a ese proceso de 21 días de meditación dinámica, que verdaderamente es una locura, y cuando yo hago por primera vez la meditación dinámica, es muy intensa, es una meditación muy fuerte, hay una etapa en la que yo literalmente caía desmayada. Ningún contacto previo con esto. Con nada, ni lecturas, ni nada, nada. El primer libro que había tenido de él ni siquiera lo leí porque fue por error que llegó a mis manos y me parecía que será un astrólogo o algo, ¿no? Cuando hago la meditación, me pasa un acontecimiento que durante los primeros días en la tercera etapa de la meditación me desmayaba. Era como un... me bajaba en el switch y cuando volvía decía, ¿qué es esto, no? Cuando termino los 21 días de esa meditación dinámica, sentí una conexión con la vida, con todo lo que había dentro de mí, como un deseo de explorar más, más. Y yo dije, ¿de quién es esto? ¿Quién lo creó? O sea, era como hacer una terapia en una hora. Yo que ya venía con un proceso terapéutico. Más racional. Sí, me parecía esto más existencial, más vivo, como haber sintetizado toda una carrera de psicología en una meditación de una hora. Y con respecto al sentimiento que tenías después de la muerte de tu padre, ¿también ahí dieron un giro las cosas? Por supuesto, porque la meditación dinámica fue un canal, en principio para expresar el dolor, la ira, el coraje de la pérdida, ¿no? Y para encontrar la paz, la reconciliación, el amor también. O sea, me lo estaba dando todo en una meditación. Cuando termino eso dije, yo quiero conocer más de este hombre, quiero saber. Viajo a Argentina porque ahí está la mujer que editó por primera vez los discursos de Osho en español, porque estamos hablando de hace 17 años, no había nada de Osho en México, por ejemplo. Entonces, en Argentina ella edita los libros de Osho y me invita, que justamente está haciendo un libro de Osho. Y me quedo, era pasar las tardes en su centro, escuchando, porque además también Maprena Lini había vivido en India, había estado con Osho, y fue a recibir como directamente todo lo que ella había conocido de ese maestro. Ella te había impactado en Chile, acá un crecimiento mayor. Aquí fue como más, fue como un enamoramiento, ¿no? Yo siempre digo, creo, o sea, me río a veces cuando pienso en eso, pero es como decir, hay dos tipos de amor, ¿no? El amor terrenal, cuando uno conoce, cuando por ejemplo una mujer o un hombre conocen a una mujer o a un hombre y se enamoran y sienten ese despertar a pesar de que todo el mundo le diga, oye, pero no te conviene, ese hombre es muy malo, ¿no? O la mujer, y cuando yo conozco esto de Osho, pues igual era como salirme. Yo venía de una psicología clínica, de una terapia gestal, y después encuentro a un maestro del que yo me enamoré. Que genera cierto escepticismo de estar formado en esas disciplinas con respecto a los temas de la espiritualidad. Claro, porque era como una traición a lo que ella estaba haciendo, porque Osho era como algo totalmente nuevo que demanda una ruptura con el pasado, un desprendimiento incluyendo en el cambio de nombre, por ejemplo, que es volver a nacer y volver a crear una identidad desde lo que tú eres, no una dada por tus padres, no una dada por la sociedad, no dada por esa parte económica, sino diciendo, a ver, ¿qué pasa si cuando hay una nueva identidad en mí, qué es lo que surge, ¿no? Que así es como surge Shanda. Y entonces... Que no era tu nombre original, es tu nombre ahora. Que no era mi nombre original, es su nombre Sanyasin. Entonces, además Osho no tenía muy buena reputación, ¿no? Porque los medios de comunicación y los sistemas de gobierno, a todo ser que atente contra sus intereses, pues les va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús, a Buda, a Krishna, a todo. Y Osho no era la excepción, ¿no? Entonces era como... Aunque ahora sus libros son un éxito. Claro. Él nunca escribió un libro. Todos sus discursos los daba en su comuna y fueron transcritos por sus discípulos y de ahí se sacaron los libros, que eso le da una enorme riqueza, ¿no? Yo siempre pienso que... ¿Cómo sería el mundo si nosotros hubiéramos podido, por ejemplo, escuchar a Jesús hablando, sin que nadie lo distorsionara, sin que nadie le metiera de su cosecha, ¿no? Y no transcrito por no sé cuántos traductores. Embarrado por tantas cosas personales, cuando dices, sino la transmisión pura de un maestro. ¿Esta señora argentina lo había escuchado directamente? Sí, ella. Ahora, a mi centro... Tú lo conociste un poco a través de ella. Claro. A mi centro, por ejemplo, al Jardín de Nirvana Osho, yo... Mi misión ha sido reconectar... En Córdoba, Veracruz. Ha sido como reconectar con las discípulas y discípulos directos de Osho, que, a Dios, gracias a todo lo que estoy haciendo también en el camino del maestro, todo se ha dado sincrónicamente. Y los discípulos de Osho, que viajan de diferentes partes del mundo, ahora van a Córdoba, al Osho Jardín de Nirvana. Son gente que vivió en la comuna, que estuvo con él, que recibió incluso los trabajos terapéuticos directamente transmitidos por él. Que eso es una enorme riqueza. Es como darle continuidad a un trabajo que fue transmitido directamente de un hombre iluminado. Cuando alguien me dice, yo no he leído mucho de Osho porque como que se me hace demasiado pesado. Yo tengo una página en Facebook que se llama Osho Jardín de Nirvana, que hago publicaciones diarias de los... extraigo algo de los libros de Osho y me encanta ver como una simple frase de un maestro tiene tanta resonancia en miles de personas. Cuando alguien me escribe, me dice, lo que hoy publicaste, me cambió la decisión que yo iba a tomar hoy. Entonces, ahí estamos hablando de como si hay una trascendencia en las palabras de hombres que alcanzaron una iluminación. Te vas tú a India después de conocer esto. Y también estás más en contacto con este tema de la espiritualidad de India. En diferentes partes del mundo. En India fui como una visitante turística. Siempre digo que ese viaje no lo cuento porque todavía no tenía la conexión que tenía que tener como tal. Pero empiezo a viajar por diferentes centros de meditación. Siempre fui como una buscadora. Y de ahí, en esta conexión con el trabajo de los discípulos directos de Osho, entré directo en todas las enseñanzas de Osho, en todos los procesos que él dejó transmitidos directamente. Es muy rico también encontrar a un discípulo que no ha cambiado lo que el maestro dejó, que en esa humildad está respetando cada proceso. ¿Y respondería a una tradición o él innova dentro de una tradición? Es totalmente innovador. Por ejemplo, las meditaciones. El día que tú vivas una meditación de Osho, te vas a dar cuenta que es algo totalmente nuevo que da la oportunidad de que la gente pueda explorar y ser testigo de su propio proceso. De que no necesitas un guía, no necesitas un maestro, un gurú frente a ti para encontrarte. Finalmente, nosotros somos solamente como instrumentos que estamos dándote algo, pero el que va a seguir el camino eres tú. En los procesos terapéuticos que Osho dejó, hay uno que es el proceso primal, por ejemplo, que él lo rescató porque estaba como abandonado ese proceso, que es ir a los primeros siete años de vida. Que cuando yo veo lo que puede hacer en un hombre adulto que es sanar su infancia, cuando veo a todos los hombres y mujeres que llegan a hacer este proceso de diez días y cómo se transforma su vida, porque ahí hemos tenido testimonios de gente que ha dejado las drogas, que ha dejado las relaciones codependientes, que ha cambiado de vida realmente. Cuando vemos ese instante en que se rompe el pasado y la persona resurge con una luz y un deseo nuevo de decir no todo está perdido, yo quiero volver a empezar, ahí se ve reflejado el trabajo de un hombre que tenía una visión más amplia de la humanidad, que no se quedó solamente en la oscuridad, en el dolor, en la culpa, en esto que con... O sea, caemos en la trampa, por ejemplo, de ver que la situación en nuestro país es muy crítica y que realmente no estamos seguros, pero nos volvemos presa fácil del miedo, presa fácil de la avaricia, de la codicia, de la competencia, de la deslealtad y no nos damos cuenta que somos generadores de todo lo que está pasando, de decir... Alguien me decía, bueno, Xanga, pero es que es una realidad que hay violencia y que todo lo que está... Sí, en mi familia hubo un secuestro, ¿no? Y la forma en como salimos de eso fue diciendo, ya pasó y lo más importante es la vida y hay que empezar y hay que seguir y hay que... No nos podemos detener porque mientras hay vida y hay una generación atrás que nos sigue, tenemos que continuar. No nos podemos quedar en esa historia del pasado porque el pasado también se vuelve una lacra para la humanidad, ¿no? Vivimos llenos de resentimientos, llenos de temores. ¿Cuánta gente se ha muerto sin haber vivido por haber vivido en el pasado? ¿O cuánta gente en este momento está muriendo en vida porque ante la ola que hay de violencia y secuestros prefieren encerrarse que vivir? ¿Tú recomendarías entonces una terapia de este tipo de una terapia 8 en contrapartida a lo que conocemos más comúnmente en el mundo occidental la psicología clínica, la psicoterapia, etcétera? Yo como psicóloga y como terapeuta te puedo decir... O psicoanálisis, por ejemplo. A mí el psicoanálisis se me hizo siempre una pérdida de tiempo. Enriquece mucho el psicoanálisis desde la parte clínica de armar un diagnóstico clínico. Ayuda mucho, aporta mucho. Pero no hay mucho tiempo para que tú te pases 10 años de tu vida en un diván hablando del pasado. Cuando surgió la terapia gestal por ejemplo lo innovador que tenía era hablar del presente, enfocarte en tu presente, en el aquí y el ahora. Cuando yo encuentro la terapia de Osho porque además él también, o sea, uno en el camino también te formas como terapeuta Osho aparte de meditador. Lo que yo encontré en los procesos terapéuticos de Osho aparte de la meditación es que era una terapia totalmente revolucionaria. Yo he viajado por muchas partes del mundo, he hecho muchos talleres de diferentes disciplinas y no he encontrado la riqueza que hay en los talleres que él creó. La rapidez, la eficacia. Y todo de forma, desde una intuición o digo, era un hombre iluminado como tú dices, pero no era un pensador o un estudioso. Sí, sí, claro, por supuesto. No en el estilo occidental, pues, Él fue maestro de universidad, daba clases en las mejores universidades en la India. Era un hombre que además... Entonces, de pronto rompe también con su propio pasado. Bueno, él, como todo hombre iluminado, yo creo que llega un momento en que no encajan dentro de ese pasado, ellos como van edificando su vida. Él habla de su niñez, por ejemplo, y decía que a él no le interesaba ir a la escuela, a él le interesaba la vida, pero sin embargo, fue un excelente estudiante, se graduó con honores, dio clases en las mejores universidades de la India y de ahí, por ejemplo, era consultor también político en muchos aspectos, ¿no? Hasta que definitivamente... Acabamos de hacer un poco de eso, ¿no? Los políticos, ¿qué pasaría si los políticos se dieran la oportunidad de meditar? Bueno, Osho tiene un libro que dice La política, la mafia más grande del mundo, ¿no? Lo pensamos muchos. Claro, sí, o sea, la iglesia y la política, ¿no? Es como la mafia de la humanidad. Vamos a descubrir. O sea, acá vamos descubriendo qué pasaría con un político meditador. Se volvería más consciente de que una decisión suya puede destruir al mundo o puede salvarlo. No dejaría de ser tan egoísta en esa forma de pensar solo en enriquecerse él, de decir, esto es para mí, para mis amigos y darse cuenta que esto es un daño para toda la humanidad. Esa disociación del doble discurso, de tener un discurso público muy correcto y un discurso privado donde todo vale, ¿no? Que decir, o sea, ¿cómo pretenden engañarnos, ¿no? De decir, está mintiendo, está frente a una televisión y todo su discurso es una mentira, ¿no? Y siempre es preguntar ¿dormirán? Creo que sí. Sí, ¿no? Pero además en el sentido generacional es no tienen conciencia de que todo el daño que ellos hagan lo van a pagar las generaciones que vienen atrás, ¿no? Porque hay un daño kármico que lo que tú hagas mal ahora alguien de tu generación lo va a pagar y dices, no se vale, ¿no? Y yo veo ahora, por ejemplo, el hecho de decir, cuando escuchaba la frase de pobres extremos, dije, Dios mío, cada día la humanidad nos están etiquetando más, ¿no? Locos extremos, pobres extremos, dices, no podemos permitir que nos sigan separando como humanidad, no podemos permitir que el mismo gobierno nos siga como segmentando pobres, ricos, medianos, feos, altos, ¿no? Con las declaraciones, por ejemplo, de Donald Trump, que dice, no podemos permitirlo, si no podemos permitirlo, porque el mero hecho de aceptar que él pudiera tener algo bueno es una traición a la humanidad, de decir, lo que hemos creado como humanidad de unirnos, tenemos que seguirlo fomentando a través de la meditación, a través de la risa, a través del amor, a través de la gratitud. ¿Qué te trae León, Chanda, también para aprovechar el tema? Tienes actividades aquí y es importante saberlas, ¿no? Bueno, hay un congreso muy importante en el Poliforum este fin de semana, inició hoy por la mañana, mañana sábado y concluye el domingo, abierto al público en general, es un congreso internacional de yoga, yoguismo, está abierto a todo el público, no se necesita ser un practicante de yoga, no se necesita ser un maestro de yoga para estar en el congreso. Tener curiosidad, querer conocer. Claro, solo conocer lo que los diferentes linajes, porque está el linaje de Kundalini Yoga, está el linaje de yoga, está diferentes linajes, está el de Osho también, que ellos han hecho un grupo muy enriquecedor que se llama la unión de linajes, ¿no? Unión en la diversidad, de decir, somos diferentes linajes, pero en realidad somos uno solo, porque es una sola conciencia. Entonces, vale la pena que la gente que esté aquí en León o cerca acuda a este congreso que es en el Poliforum, pueden buscar en Facebook a Congreso Internacional de Yoga, Yoguismo, así está la página, en donde van a encontrar todas las actividades que se están dando en el transcurso de hoy en la mañana, se dieron en la tarde, mañana. Yo voy a dar un taller por la tarde, precisamente, que se llama la expresión del manejo de las emociones a través de las mediciones activas de Osho. Y mañana doy un trance de meditación, que es algo muy interesante. ¿Cuánta gente puede acudir? ¿Hay cupo limitado? Hay un cupo limitado de 70 personas por grupo. Afortunadamente, el foro que se ha reunido para todo el congreso ha sido muy bueno. Cada año, ya se llevan varios años en este congreso y cada día más gente está acudiendo, porque es muy refrescante hacerte un espacio y decir, bueno, pues voy a ver de qué se trata eso de las meditaciones activas. Con la apertura de mente. Con esta apertura de lo que hoy el maestro Aum Singh, un maestro de Kundalini Yoga, retomando una frase de Osho, decía, como si fuera la primera vez. Con la inocencia total de no tener ninguna expectativa y de no ir predispuesto a nada, ¿no? De decir, porque cuando ya vamos predispuestos a algo, perdemos la oportunidad de conocer algo. ¿Tiene costo? Sí tiene un costo, no lo sé, la verdad. Yo creo que no soy la organizadora, sí, pero ahí, o llegando directamente al Poliforum, se pueden inscribir. Oye, quien quiera acercarse al pensamiento de Osho, sabiendo ahora que no escribió y son recopilaciones de sus discursos, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué leer? ¿Cómo empezar? Bueno, ¿cómo empezar? Que visiten la página de Osho Jardín de Nirvana, que es una página pública que está dedicada solamente a la transmisión de las enseñanzas de Osho, a donde se publican diariamente frases de pequeños extractos de sus libros. Es la primera parte porque es tan, llena tanto lo que él dice, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice no hay por qué luchar cuando la existencia es tuya, porque el sol es tuyo, las estrellas son tuyas, todo es tuyo, pero el sistema te ha hecho creer que eres pobre, ¿no? Y has caído en esa trampa de pensar que no tienes nada cuando en realidad tenemos todo. Entonces, es como de mucha conciencia de poder entender y decir, sí es cierto, ¿no? Me estoy perdiendo de ver a lo mejor un cielo estrellado, de irme hoy por la tarde al parque con mi familia y solamente estar ahí porque creo que no tengo dinero, ¿no? Cuando el dinero hay ciertas cosas que no las puede cubrir como el espacio que tú te des para ti mismo. Entonces, yo les recomendaría que lean pequeñas frases de Osho que hay libros maravillosos como el libro del Ego, el libro del Niño, el libro de la Libertad de Osho que siempre aportan como esa frescura además de un maestro que fue un maestro vivo que tuvimos la oportunidad de conocer en nuestro siglo que esa es una gran ventaja de decir, hubo gente que lo conoció, que vivió con él, que puede transmitir. Está muy actual. Claro. Y bueno, pues te agradezco mucho este espacio. por abrirnos ventanas a cosas nuevas. Muchas gracias. Aquí estamos siempre abiertos a conocer. Claro, y también compartirles que hay una técnica que se llama Yoga de la Risa que ojalá algún día pueda venir a la radio a la televisión. De esto no vas a hablar en el congreso. Voy a hacer un pequeño porque yo les decía pues no, esta vez no me invitaron a dar Yoga de la Risa pero en el momento de los talleres voy a dar Yoga de la Risa porque nos hace falta reírnos como aprender a recuperar esa gracia y esa inocencia en donde también esta técnica fue creada por un hombre hindú el doctor Madan Kataria en donde él como médico puede sustentar que la risa es curativa y que es un antidepresivo natural. Y lo he oído en otras tradiciones también incluso la medicina occidental. Claro. Bueno, pues otro día que vengas por León platicamos de Yoga de la Risa. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Shanda me la presenté como psicóloga gestal eso está en su pasado más bien ahora eres una pensadora meditadora meditadora sí, transmisora de las enseñanzas de Osho. Muy bien. Muchísimas gracias. Déjame continuar vamos a hablar enseguida de rock.